hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de papel mario la puerta mineraria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscribirte si es la primera vez pero un momentico ahorita vuelvo el volumen lo tenía muy alto y a partir de ahora de unos simples con el volumen del juego moderados para así poder escuchar nuevos todo eso en el anterior capítulo hemos hecho lo del pel de pitch el cual la cual menos se fueron decir y simple dio unos pedidos y averiguará que planea senón personas intenciones y por eso así que se disfrazó de uno de los lados de los mega x y senón comenzaba a sospechar pero no ha llegado a mayores menos mal eso aclaró a las intenciones de senón es dominar el mundo con el tesoro de la leyenda de los cristales estelares y sin más que decir continuamos pero esta vez con la versión de pauser vamos a ver cómo nos va a ver cómo nos irá ahorita con la versión de pauser será corto será largo o no sé qué vamos a ver cómo nos va a ver cómo nos va a ver qué y qué cosa tan grande vamos a esconderse del juego maldita sea ¿Quién iba a pensar que Mario estaría en su abogado? ¿Has dicho algo sobre esa? No, nada. Igual, no he dicho nada, por cierto, ¿Qué son esos bichos pequeñajos? Son los Punish Civilization, seguro que alguno de ellos posee información, aunque se escondan les obligaremos a contarnos todo lo que sepan. Bueno, pues si tienen una razón para esconderse. Se descubrió y salen huyendo. Aquí hay un Tony. ¡Imbécil! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Le pegamos a Bowset! ¡Ah! Aquí está Punilio, Puniel y Punilope. O sea, ¿Tú has venido para eso? ¿A llevarte el cristal estelar? Eso mismo, ahora nos lo contarás todo y que no se te ocurra ocultarnos nada. ¡Silencio! ¿Cómo puedes ser tan impertinente? ¿No sabes con quién estás hablando? ¡Vean! ¡No intentes pasarte de lista conmigo! ¡Veja! ¡Jejaja! ¡Jejaja! ¡Son igual de viejas! ¡Jejaja! ¡Jejaja! ¡mmm! ¿Le ocurre algo sobre esa, Míriassal? ¡Parece que estabas a punto de decir algo! no, no iba a decir nada ya está bien de marear el asunto Estorio ¿Dónde está el cristal? como no me des una buena respuesta no tendré la menor compasión contigo paparruchas paparruchas no me impresiona tu oratoria en suelo desvergonzado es ella quien no sabe quién es él y si te referías al cristal estelar a tu información te diré que no está aquí que lo entregue a un señor bajito con bigote un tal Mariano que aún sigue con lo de Mariano por lo visto tiene que reunirlos para ayudar a una princesa ¿cómo se llamaba? se llamaba Pichi o algo parecido si que se le olvidan si que salgo de ahí esa punicleta aquí no hay ningún Mariano ese hombre es Mario y tampoco existe ninguna princesa Pichichi te refieres a la princesa Pich ahora sabemos ese tesoro que busca Mario tiene que ver con ella se confirma que ese fontanero aguafiestas es un acaparador egoísta maldito Mario la princesa es tan mía como esos cristales juro que cuando encuentre te vas a acordar de esta en serio no se dio cuenta que en Ciudad Ojo también había un cristal de celar así que llegó tarde ¿desea guardar los datos? por supuesto los datos han guardado los datos bueno no se han pasado los 10 minutos así que vamos ahora sí a la sección de Mario marchas lo comprendo tienes una misión que cumplir deseo que encuentres los cristales estelares González ya no volveré a usar trucos sucios para ganar me haré más fuerte y seré un verdadero campeón no volverás a derrotarme tú tampoco te descuides gracias González muchas gracias por todo ha sido el mejor colega que he tenido hasta ahora he decidido continuar aquí me voy a dar otra oportunidad todo ha sido gracias a ti ahora que Leonardo no está me haré cargo personalmente del coliseo aquí tienes su sitio vuelve cuando quieras siempre serás bienvenido muchos aficionados quieren ver de nuevo sobre el ring buena suerte de acuerdo ahora nos vamos y todos los periodistas y los luchadores con los que hemos luchado bueno algunos el temerario macho cup los hermanos Arfela y el mismísimo Hope Hogan en este ya son los cristales en este ya son tres los cristales estelares que hemos conseguido reunir volvamos a Villaviciosa ahora nos vamos nos vamos nos vamos en dirigible como dije antes todos están al máximo todos mis compañeros vamos a embarcar bueno podría haber comprado unos perritos calientes de recuerdo pero bueno tampoco puedo decir que podría haber comprado los perritos calientes por fuera de cámara porque solamente pasé la parte de Pisis y faltaba la parte de Bowser si lo hubiera hecho no hubiera mostrado la parte de Bowser aunque Bowser sí que está muy atrás con los cristales estelares muy atrás vamos a mentir eso y listo y listo ahora nos vamos a la ahora nos vamos a la gran puerta un mensaje González ha llegado un mensaje querido Mario me he enterado de algo terrible el objetivo de los que me han secuestrado es conquistar el mundo y con ese fin están reuniendo los cristales estelares parece que su poder les permitirá hacerse con un tesoro legendario no tengo ni idea de cuál es ese tesoro pero de momento sería mejor que te apresurar a conseguir los cristales estelares por mi parte intentaré reunir toda la tanta información como sea posible conquistar el mundo está chunga la cosa a que si empezado y nos encontramos con Luigi con una bomba cereza o algo por el estilo el me contará sus historias pero paso de él vamos al bloque guardado por si las moscas las moscas las moscas con los 3 soles pero con los 3 soles pero pero todos mis compañeros están al ya están al máximo nivel y no pueden aumentar más por ende voy a paso de ir a mejorarlos porque ya los tengo mejorados vamos a lo más profundo vamos a la puerta milenaria a la gran puerta pero va a ser están muy atrás los mega x y mario bueno pues están casi que a la par aunque yo he conseguido tres cristales de la de si los mega x solamente tienen uno pero bowser se queda atrás aquí he destruido un bloque con el martillo antes había un bloque gigante pero gracias al martillo me dieron ese bloque gigante lo en el pasado nos vamos a la puerta nos vamos a la puerta uniremos información y lo dejaremos por hoy nos vamos a la puerta y terminamos después del diálogo de profesor gúmez sal de oro haz lo tuyo y no lo dejaremos ya tenemos tres cristales estelares y ahora nos marcan el mapa donde será el cuarto ¿Listo? aquí está el mapa y aquí hay un ar en un bosque tenebroso o algo por el estilo desprende un aurá el mapa desprende un aurá el mapa mágico ha revelado la situación del cristal estelar regresamos a que el profesor Gómez nos diga dónde está el cuarto cristal estelar de paso, contaremos lo que nos ha dicho la princesa Peach ok ¿como? ¿el plan de los que secuestraron a la princesa Peach es dominar el mundo? ni más ni menos y para hacerlo necesitan el tesoro de la leyenda la situación es más grave de lo que imaginaba he estado investigando qué es pero en realidad ese tesoro es legendario y he descubierto algo realmente impactante ese tesoro es la fuerza que causará un terrible desastre el mismo que destruyó la ciudad subterránea a cien mil años ¿y pretenden utilizar esa fuerza para conquistar el mundo? todavía no se hace a ciencia cierta pero no debemos descartar esa posibilidad en esta situación hay que evitar a toda costa que ellos consigan el tesoro si cayeran en sus manos no solo esa ciudad sino el mundo entero se sumiría en el caos y en la oscuridad por eso debemos espabilar y encontrar cuanto antes el siguiente cristal estelar según el mapa el siguiente cristal estelar se encuentra en Villa Sombría ¿Villa Sombría? ese lugar me resulta completamente desconocido aunque he oído historias de lo que describen como un sitio lúgubre y oscuro esperad un momento esperad un momento que conecta con Villa Sombría justo debajo de la zona oeste y no os dudéis en venir a verme de nuevo si os traéis en un apuro debajo de la zona oeste gracias profesor vamos González no hay tiempo que perder y como dije antes vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despremer voy a enviarles saludos a Garby7na Elizabeth MC historias de terror con hongo willy y Matty309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y 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